El Servicio Meteorológico Nacional estableció una zona de vigilancia en las costas de Tamaulipas y Veracruz debido a la tormenta tropical Katia, que se formó este miércoles. Por ello se esperan en las próximas horas tormentas muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, así como tormentas intensas en Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Hidalgo, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Entre 2003 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social, entonces dirigida por Rosario Robles Berlanga, entregó 2.224 millones de pesos en contratos ilegales a 20 empresas, 19 de ellas con irregularidades que las inhabilitaban para recibir contratos públicos, así lo reveló una investigación animal político y mexicanos contra la corrupción y la impuridad. Esos recursos debían destinarse a la ampliación de la cobertura de programas sociales y mejorar los servicios en las zonas rezagadas de México o combatir la pobreza. La Universidad Nacional Autónoma de México señaló que el país debe prepararse para enfrentar el eventual retorno masivo de jóvenes que se verán afectados por la cancelación del gobierno estadounidense del programa DACA. Señaló que esta decisión afectará a unos 618.000 jóvenes mexicanos que llegaron a Estados Unidos siendo niños, por ello se tendrá que modificar el sistema de educación media superior y superior nacional para enfrentar el problema. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Defensa Nacional, en lo que va de 2017, el número de militares que han fallecido durante la campaña permanente contra el narcotráfico y de aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos superó al total que se registró en todo el año pasado. De enero a agosto, 30 elementos del ejército murieron en diversas operaciones en contexto de esa cruzada, mientras que de enero a diciembre de 2016 perdieron la vida 24 elementos.